¿Algún ejercicio es lo que podamos hacer para saber si llegamos al límite? Tenemos tres dedos y la idea es que abra eso máximo. Que el mentón no salga para adelante, sino que esté acá. Ese músculo es el más fuerte y el que más se acorta. Y eso nos puede afectar tremendamente la garganta. Resulta que si tengo mala línea de la pelvis, el diagrama me va a sufrir. Y usted va a tratar de respirar bien y no le va a dar, le va a costar. ¡Estamos listos! Bueno, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, Jader. Qué gusto tenerte por aquí. Hoy tenemos un invitado especial. Jader es un fisioterapeuta y vamos a reaccionar a muchos de ustedes, como hemos hecho en los últimos meses. Va a estar buenísimo. Tenemos muchos cantantes espectaculares y contamos con este profesional. Háblanos un poquito sobre ti, háblanos un poquito sobre tu trayectoria, cómo comenzaste con todo esto. Nosotros hicimos una colaboración por Instagram y ahí fue que todo comenzó porque él hizo este video con un cantante explicando cómo la postura y el alineamiento afecta nuestra manera de cantar. Y yo, ¡guau! Esto está espectacular. Tenemos que hacer más colaboraciones. Pero cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy Jader Aristizábal. Yo estudié primer música en la universidad de mi ciudad, aquí en Colombia. Y cuando terminé música, me dediqué a estudiar fisioterapia. Y fusioné mis dos grandes pasiones, música y fisioterapia. Obviamente yo soy instrumentista, pero también me gusta cantar. Y el canto nos implica a todos, a todos nos gusta cantar. Así sea en la ducha, como dice Gaby. Y me dedico actualmente, me dediqué fue a la fisioterapia. La música la tengo un poco descuidada, pero canto un poquito en la iglesia, toco algo. Y mi trabajo 100% es de fisioterapia. Tratando diferentes dolores y problemas de las personas y también con músicos. Inclusive estoy tratando a los músicos de la Filarmónica de Medellín, pues de mi ciudad. La Filarmónica. Y el año pasado terminé una especialización de fisioterapia, que es un poco más profunda. Y trata todo lo que tiene que ver con la postura, con el movimiento, con la armonía del cuerpo. Para tener una buena salud musculoesquelética. Que afecte tanto a los músicos y especialmente a los cantantes. ¿Por qué especialmente a los cantantes? ¿Nos puedes explicar por qué especialmente a nosotros? ¿La postura afecta tanto? O sea, a todos, pero a los cantantes, porque su instrumento preelecto son las cuerdas vocales. Y están intrínsecamente ligadas a su cuerpo. Y las llevan consigo a todo lado. Mejor dicho, el cuerpo del transporte y las cuerdas vocales. Mejor dicho, ¿quién no habla? Todos hablamos para expresarnos. Entonces es un arma doble filo porque cantamos y estamos hablando. Entonces la voz viene funcionando 100%, un alto porcentaje, yo diría un 90%, 100% de las actividades que hacemos. Entonces mire que puede afrontar un poco más. No solo la postura y no todo el sobreuso que se le da. ¿Tú crees que una persona puede comenzar a sufrir problemas vocales solamente por la manera en la que, no sé, se sienta en el escritorio o hábitos que tiene con su postura en el día a día? Así es. Esto es muy común. Porque el cuerpo se va habituando. Y uno adopta posturas que cree que son buenas, que son como cómodas. Pero a largo plazo, mediano o largo plazo, pueden ir generando pequeñas tensiones que van afectando. Y eso se va sumando a todo. Porque no solamente somos cantantes, sino que nos afecta que tengo que conducir, que tengo que cargar una mochila pesada, que tengo que cargar, tener algo, escribir, manejar, comer, X o Y. Y todo eso se va sumando. Entonces, muchas veces cuando hay una lesión, un dolor, un problema, decimos, me lo dicen que hay no esta postura. Bueno, puede que sí, puede que no. Pero a la final, yo digo algo, esa es la copa que rebosó, la gota que rebosó la copa. Muchas veces un movimiento indebido es el que lo detonó, el que lo engatilló pez, que lo disparó. Pero tras de eso, ¿qué ha venido? Hemos venido sumando y sumando. Y con esa gotica, con ese movimiento, se rebosó. Y ahí es donde ocurren los problemas. Por eso es tan importante hablamos de todo esto que estamos hoy trayendo para colación. Porque pensamos que hay más movimiento. Bueno, sí puede ser, pero se suman muchas otras cuestiones que no tenemos en cuenta. Él se llama Domingo Vargas. ¿Ok? Vamos a escuchar a Domingo. No trabaja, ni ciega, ni cosecha. Mas yo va por su poder las alimenta. ¿Cómo no hacerlo contigo si eres su hijo? Ok, bueno. Él está doblando porque es un video. ¿Verdad? Es una grabación de video muy bonita, muy bien profesional, muy chévere. Pero aún así, yo creo que aún cuando nosotros estamos doblando y nos estamos cantando en vivo, a veces hay manías que es como hábito. Háblanos un poquito sobre su postura. ¿Qué tú crees sobre tu postura? Bueno, es complicado porque se mueve, la cámara se mueve, no veo bien los pies, pero vamos a hablar algo. Él es algo general para todos. Vamos a tratar de esborzarlo bien. Hay algo con el mentón. ¿Le puede suceder un poquito a José? Él se llama, creo que es Domínguez, el apellido, pero no me acuerdo bien. Espérate, déjame mirar para atrás. Ok. Él se llama Domingo Vargas. Domingo Vargas, bueno. Entonces. Listo. O sea, vamos a tratar de esborzarlo. Lo que pasa es que se mueve mucho, se mueve y la cámara también. Entonces no deja ver como una postura característica. Pero hay algo que tiendo a ver que parece que le afectará un poquito, pero no es mucho. Que el mentón se puede alejar un poquito del pecho. Lo muestro del lado. Nosotros en general estamos luchando contra la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? La cabeza y hombros se van para adelante. ¿Se logra ver? Hombros y cabeza se van para adelante porque estamos luchando contra la gravedad 100%. Y en ese momento pronto de surgir, de resonar más, de tener más proyección, separamos el mentón, separamos un poco el mentón del pecho y hacemos esto. Si pronto hemos adormido de lateral, podría ser que aleja un poquito el pecho y adelanta la cabeza. Puede ser, pero no logro visualizarlo bien. Pero entonces es importante tener esto en cuenta, que el mentón esté acá y crecer ascendentemente. Yo le estoy dando un poquito para el frente. Voy a darle un poquito para el frente para que la gente vea, se fije en el mentón de domingo. Eso que estás diciendo, sí se ve como si estuviera un poco tiesa la cabeza, como que no tiene flexibilidad, ¿verdad? Está como así. Esta es la posición, ¿ves? Un poco. Pero no digamos que está malo y todo, solo que me dieron unas tensiones que enseguida vamos a hablar. Pero eso es característico en domingo, en mí y en todos. Todos los seres humanos tenemos una lucha contra la gravedad 100%. Y la gravedad parece que nos fuera a ganar pez, pero hay que luchar para mantener la alineación de las diferentes estructuras. Muchas veces pensamos, y esto me sucede mucho, que hay, tengo caraspera acá o algo, voy a tratar de masaje y todo esto, pero depende mucho de la alineación abajo y arriba. Y muchas veces creemos que es de pronto la lengua o la cabeza, sí, pero a veces posturas inadecuadas abajo nos puede afectar. Entonces hay que pensar globalmente en el cuerpo, porque el cuerpo compensa. El próximo cantante también es un chico, Manuel Castillo. Lo que yo veo, en términos de su soltura, me encanta la confianza que tiene en el movimiento y todo eso, y podemos hablar también de soluciones o posibles ejercicios que tú nos puedas compartir para bregar con estos problemas de la gravedad. O sea, la gravedad, ¿qué podemos hacer con la gravedad? No podemos hacer nada, pero ¿qué cosas podemos hacer nosotros a lo mejor? ¿Ejercicios o cosas preventivas? A ver, no sé, listo. Algo que podemos hacer es pensar ascendentemente. ¿Sabemos cuál es la coronilla que llamamos? ¿Sabemos un poquito? Exacto. Que queda un poquito atrás del cráneo, en la parte superior, posterior. Entonces, voy a poner el celular de lateral. Si estoy acá, sí, ¿se ve bien de lateral? Que el mentón no se haya para adelante, sino que esté acá. Como sacando papada, sacando este gordito. Y la coronilla que apunte al cielo. Y crecemos. Y sacamos un poquito de pecho. Hacer esto, qué sé yo, cada cierto tiempo, por ejemplo, cada hora, cada dos horas, desde en cuando sacando pecho, cuando cantemos, nos va a ayudar a activar músculos posteriores para que no se vayan para adelante. Alineando. ¡Guau! Yo creo que se siente bien diferente. Lo que pasa es que, vean, los seres humanos somos raros. Lo que más uno siente cómodo, más rico, a veces es lo que más nos afecta. Por ejemplo, el azúcar, el dulce. Qué delicia. Pero nos afecta. Por ejemplo, uno acostarse, uno sentarse a ver televisión y sentarse casi en la espalda. Muy rico, pero nos afecta. Estar uno así adelantado, como que descansado, es como rico, pero nos afecta. Tener una buena postura y hacer las cosas bien, cuesta. Y nos ayuda. Es como cuando uno estudia la universidad o estudia canto. Hay técnicas o cuestiones que cuestan mucho, pero vale la pena. Porque el esfuerzo, tarde o temprano, tiene su recompensa. Entonces, eso de que lo fácil y lo rico es lo mejor, muchas veces no. Por lo general no. Entonces, eso ocurre mucho. Ay, yo me siento como cantando así. Pues muy rico. Pero eso puede afectar si no está con la fisionomía o la alineación del cuerpo, el equilibrio del cuerpo, mejor dicho. Bueno, ya logré ver a Manuel un poco. Mientras. Entonces, también es complicado porque me baila y me baila y tiene mucha confianza y se va. Pero miremos que su hombro izquierdo tiene que irse parada a un lado. Entonces, él está cantando y me va haciendo esto. ¿Me van a entender? Y eso me puede generar una baja, que a su vez me va generando tensión en la espalda alta, que a su vez me va generando tensión en el cuello. Entonces, me genera un efecto dominó. Esto es mucho de la osteopatía y de fisioterapia especializada, mirar todo el cuerpo. Yo lo pienso, una casa de tres pisos, si el tercer piso se está rajando, tiene fallas estructurales, ¿dónde estará el problema? Dígame, ¿dónde estará el problema? Una casa de tres pisos, el tercer piso, el de arriba. Tiene el problema de estructurales, ¿dónde estará la dificultad? En la base, en el primer piso. Entonces, siempre pensamos, garganta, pecho, columna. Está muy bien, pero sería rico ir un poco más allá. Pélvis y pies. Muchas veces, por ejemplo, mira, Emanuel, que a veces descarga más peso en un pie que en otro. ¿Qué está mal? No, no está mal. Pero si comúnmente se para así, me va generando un desequilibrio, donde la mitad del cuerpo, de un lado, va a generar más tensión y me va a generar problemas. Y me va a dar tensión y dificultades, pues en el diafragma, y a su vez, internamente, por el cuello. Yo a Gaby, por ejemplo, le diría la otra vez, que problemas viscerales, gastritis, reflujo, como todo va interconectado por dentro, en las costillas también por fuera, y por dentro, corazón, pulmones, llegan al cuello. Y hay unos ligamenticos que vienen del pulmón a músculos del cuello y a la garganta. Y todo eso está continuamente unido por una fase, por un tejido conectivo, que es como blanquecino, transparentoso. Si tienes tensión, gastritis, reflujo, puede generar problemas acá. O apretar los dientes, bruxismo, entre otras. Entonces, a Manuel le diría, trate de apoyar más en los dos pies y sentir el peso abajo. Y lo mismo que hablamos con Domingo, no adelantar la cabeza, tenerla acá alineada. Porque el otro, el manejo de las manos, tiene el micrófono con las dos manos y a veces no se despega, entonces está tensionando ahí desde el hombro por mantenerse en el micrófono, en ocasiones puede ser. Entonces no digamos que es malo, pero a veces me puede generar tensiones desde el hombro, y lo que hablamos en un video que hicimos, que un problema en el hombro puede generar tensiones en el hueso yoides. Si no vio en el video, los invito a que lo vean. ¿Lo montamos hace cuánto? ¿Un mes y medio? ¿Hace un mes? Más o menos, más o menos. Más o menos, creo que fue en junio por allá. Que el huesito yoides, ahorita en la diapositiva, si queréis la pones, muestra algo del yoides. Ese es el yoides, el que están mostrando ahí. Es que es casi pegadito. Entonces, muchas veces, ojo que ese huesito está más o menos a nivel del mentón. Está un poquito arriba. Cuando está más arriba, normal que uno se lo haga como tragar, es porque hay mucha tensión en la lengua y en todo el piso de la cavidad oral. Músculos supra y oideo se llaman. Entonces está el hueso yoides y los músculos de abajo, que vienen desde la clavícula y desde el esternón. Hasta el yoides se llaman músculos infrayoideos. O sea, que van al yoides, al huesito flotante, y del yoides para arriba, como puede ser la lengua que está profundo. Y estos músculos, que es miloideo, mejor dicho, el piso de la boca internamente. Músculos supra y oideos. Si hay tensión ahí, nos puede generar carraspera, molestia, y muchas veces puede ser por la posición de la cabeza. No a veces canta así. O a veces la forma de dormir. ¿Te parece, mientras seguimos hablando, vas mostrando la otra, el otro cantante? Sí, absolutamente, excelente. Eso que estás diciendo, yo se lo he dicho a muchos de mis estudiantes, cuando a veces dicen, es que me duele la garganta, y piensan que es en donde está el pliegue vocal. Y es una estructura que es un sistema, ¿no? Todo, todo, todo importa. Absolutamente todo lo que hacemos importa. Así es. Bueno, ahora tenemos a Mary. Ok, Mary va a cantar. Sí, confío en ti, quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria, quiero ver, quiero ir. Ok, bien. Sé que todavía te está llegando la imagen. Sí, pero ya... Pueden escribir en el chat, se da cuenta que ella tiende a inclinar la cabeza a un lado, a su lado izquierdo. Fíjate, no me había dado cuenta. Ya mismo, un poquito así. O sea, yo la interpreto así, que parece ese lado derecho o izquierdo. Yo la veo que inclina su oreja izquierda al hombro izquierdo. Sí, 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 mira, cuando muevo el cursor, no lo vas a ver todavía, pero cuando muevo el cursor, se nota. Aquí se ve muy clarito. Que hace ese movimiento. Bueno, les tengo otro en que pensar. Vamos a hacer este ejercicio para que... ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Mary Alvarado. Mary, para todos. Inclusive para... Vamos a hacer a... A sentir los dientes. Toda la arcada, contacta. Cada uno lo va a hacer mentalmente. A mí me contacta todo parejito. Listo. Vamos a inclinar la cabeza. Vuelve y contacta los dientes. ¿Se da cuenta que cambia? Sí. Volvamos a alinear. Vuelve y contacta. Y vuelve y se alinea. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho de inclinar mucho la cabeza, inclinando tensión en un lado. Y me puede afectar para mordir. Y obviamente, si eso se alinea, me tira más músculos de un lado. Y si me subo el hombro, yo le diría a Mary, muy importante la cabeza. Si la tienes a ratito, no pasa. Pero es muy caro, creo que tiende a ir a la cabeza a la izquierda. Se está cortando un poquito. No sé si ellos escuchan lo mismo que yo. Me confirmé en el chat. Se está cortando un poquito. No sé si es que tienes a lo mejor la mano en el micrófono. Es posible que la mano esté ahí en el micrófono. Pero se entendió que si la cabeza va a dar la mordida y a su vez está la mandíbula, el huesito de la cabeza. Y de acá es donde se abre y se cierra. Y mire que eso tiene que ver con la cavidad oral. Intérnamen. Exacto. Y me puede tensionar acá. Entonces, mire que no hablar solo de cuerdas bocadas. Queda corto. Porque hay que tener la estructura compuesta. Sí, eso. Y una pregunta. En cuestiones de abrir la boca. Esto es una pregunta que tengo yo también. ¿Verdad? Porque se supone que la boca, a veces para cantar hay que abrir bastante, ¿no? Dependiendo del estilo, dependiendo de lo que estés cantando. Sobre abrir, ¿es bueno para cantar o para producir sonido? ¿O tú crees que sí tiene un efecto? Yo tengo mi opinión al respecto, pero obviamente esta es tu área. Ok, me encantaría que nos explicara. Bueno, lo que pasa es que es relativo, ¿verdad? Si usted tiene alguna dificultad en la mandíbula, te abre demasiado, te puede moversear, te puede moversear. Y si tiene mucha tensión también. Ok, pero lo normal en la abertura de la boca es 5 centímetros. Cuando ya uno abre más de eso, está porque ya no es natural. Ok, ok. ¿Algún ejercicio lo que podamos hacer para saber si llegamos al límite, ya sea de cerrar o de sobreabrir? Ok, tenemos tres dedos y la idea es que abra eso máximo. Y sin embargo, ahí está forzando. Les podrían ser dos, una próxima. O sea, es que, como decimos, todo alegrado es malo. Si come demasiada proteína, es malo. Si hago demasiado ejercicio, si no hago nada de ejercicio, es malo. O sea, todo malo. Entonces, en eso no hay verdades absolutas. Pero llegarlo al límite, sí puede ser contraproducente y puede ser muy estresante. Claro, muy estresante, se estresa el cuerpo demasiado. Yo creo que esa es una buena manera de verlo, ¿verdad? O de medirlo. Es saber si te estás, si sientes estrés. Tu cuerpo comienza a darte señales de dolor. El dolor es una señal. Yo muchas veces le digo a la gente que a veces las personas piensan que cantar con dolor es una sentencia. Es que esa es la manera en la que yo canto y siempre cantaré así. Y no, no es necesario cantar con dolor. Y tu cuerpo te está mandando señales todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo escuchamos. En las primeras vertebritas de la columna, que está el cráneo, un espaciecito y luego la siguiente vertebrita, por ahí me salen algunos nervios. Y hay uno que se llama el nervio de Arnold. Me puede generar dolores en el ojo, cabeza o garganta, o dolores de cabeza o X o Y. Cuando mantenemos la cabeza muy para atrás, se me estrecha toda esta parte posterior. Se lo grabe, se me estrecha acá y me puede generar dolores o molestia, inclusive en ojos. Y eso es tensión en esa parte. Y todo eso se va sumando. Su parte del trabajo que tú haces también no es solamente con los músculos, también con los nervios. Exacto. Lo que pasa es que el tejido blando envuelve los nervios. Si tú mantienes la cabeza así, me comprime todos los musculitos de atrás y en medio de ellos están los nervios. Entonces me vas a atrapar un nervio o me lo vas a comprimir. Y ahí es donde empiezan hormigueos o como entumecimiento o que se mueve un musculito solito o mucha tensión. Entonces por eso es tan importante el equilibrio del cuerpo desde abajo hasta arriba. Eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela a Dios. Te anhela a Dios. Mi corazón te anhela a Dios. Esta es Melanie Fernández. Perfecto. Mira, ¿se da cuenta el mentón lo que estábamos hablando? Lo mismo, todos lo hacemos. Yo creo que es por los modelos a lo mejor de otros cantantes que lo hacen también. Sí, puede ser. Pero mira que hay algo muy particular con las personas que usan gafas, que usan lentes, que hacen esto. A ver, también lo he visto mucho. Entonces es muy importante que de vez en cuando me entona hacia el pecho. Me entona hacia el pecho. A ratitos y crecer. Entonces es una recomendación muy válida. Mira que muchas cosas aplican para todos nosotros. Entonces uno creería que... Le toman ahí cuestiones particulares de cada persona. Por ya de ahí sí tocaría un proceso más tedioso y más... Estaba con una cámara plática, mirar algo, pero es algo parecido. Entonces, en esta cantante vemos que tiende a hacer eso. Cuando tienen lentes, hacen eso. piensa en alguno de sus alumnos que tienen gafas lentes. Me alejan el mentón y ya me están tensionando en la parte de atrás. Y con el lento puede ir generando tensiones en cabeza, odores de cabeza. o en los ojos, sí. O en los ojos, cuando van a hacer agudos. Y eso me genera tensiones. ¿Qué es malo? Pues no digamos que es malo, pero muchas veces creemos que por hacer eso vamos a llegar más a los agudos. y muchas veces puede que no. Sí, 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 sí. Definitivamente. Excelente. Bien, ¿quieres seguir a los siguientes cantantes? Claro, el siguiente cantante mientras hablamos... Vamos a hablar rapidito antes de seguir para ver lo que las personas nos han escrito. Alguien dijo sigo acá al hacer movimientos hacia los laterales y o giratorios de manera suave y circular. Me toco en ese lugar y siento que se mueve. No sé de qué específicamente estás hablando, Chela. Eso puede ser contractura y que me genere lo que comenté. Ah, pero te parece que escribiste... Ah, ya, ya, ya. Es que escribió en varios lugares. Yo tengo hace unos días como en el cuello, en la parte delantera, o sea, en la garganta. Por momentos siento que me tira o molesta al vocalizar y cantar. Yo lo asocio con una contractura ya que al hacer y ahí sí, al hacer movimientos hacia los laterales o girar la cabeza, me toco en ese lugar y siento que se mueve. No sé, no sé exactamente qué es lo que ella quiere decir con eso porque la laringe sí se mueve, ¿no? Sí. Y eso es normal. Poner la laringe y movilizarla para un lado y para el otro. Es raro. Si nunca lo han hecho, es muy raro. Se siente muy raro. Ah. Pero entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién preguntó? La que preguntó fue Chela. Chela, lo que hablamos en el video de hace un mes, mes y medio, junio, que algunos músculos de la escápula, del hombro, vienen hasta acá. Entonces, si tienes tensión en los hombros, se te puede mover acá o molestar. Es muy importante que revise la postura, especialmente los hombros y de las escápulas, los huesitos de atrás. Ese huesito es más importante, el hombro. Entonces, si ese huesito tiene mucha tensión, algo te puede generar con tracturas, de ahí hasta la garganta, inclusive en el trapecio o en otras partes. Todo eso es interactual entre todos. Ella escribió también que le acabaste de responder, por eso es que algo de lo que dijiste hizo, oh, eso mismo es. Eso es excelente. A ver, ¿alguien más? Mili desde Puerto Rico, un saludito. Yo estaba en Puerto Rico por un mes, disfrutando la playa. Mi mamá está por ahí, mami. Un besito, mis fans, mis papás siempre. Gracias por el apoyo. Ok, déjame ver qué más. Bien, Uriel te contesto ahorita. Déjame ver una consulta. Hay ejercicios especiales para equilibrar los músculos faciales que ocupamos para masticar. Imagino que muchos cantantes sufren de dolor en la mandíbula después de cantar y eso no es normal, ¿verdad que no? Pero háblanos, ¿qué podemos hacer? Lo que siempre hablo, tener buena postura es de abajo hasta arriba. No adelantar la cabeza, podemos hacer masajitos, inclusive en la cara, masajitos leves. Muchas veces hacemos mucha fuerza en los masajes o tensiones. A veces no puede, no es tan conveniente. Los músculos de la cara son muy, son como telitas. Entonces hacer un masaje muy brusco o hacer algún ejercicio de fuerza muy exigente puede sobreestimular y nos puede afectar. Entonces, todo lo que se habla, masajitos, buena postura, todo esto ayuda. Yo uso las, para mis clases, yo uso las, lo que yo digo, las cinco R's y siempre utilizamos la relajación como el primer paso antes de cantar y nos damos masajitos y como tú dices, que la gente sea gentil porque a veces la gente son como que son muy agresivos y estos músculos pues son delicados y lo que queremos es que se libere la tensión. Listo, vamos poniendo el siguiente video mientras digo un detallito. El pector, si ustedes ven en el pecho este es el músculo pectoral, ese músculo es el más fuerte y el que más se acorta, o sea, el que más le falta flexibilidad al miembro superior y eso nos puede afectar tremendamente la garganta. Un tema importante que estiran cuello, súper, que relajan cara, súper, la lengua también. El pectoral sería para mí algo obligatorio a estirar constantemente en todo el mundo, especialmente en cantantes porque tensiones en el pectoral generan problemas de garganta. Ahí les dejo ese gatito. ¿Y cómo podemos estirar esa zona? Me voy a parar. Estamos acá en la pared. ¿Se logra ver? Sí, se ve. Pone la mano a... usted pone su hombro más o menos a 30, 20 centímetros de la pared. Pone su mano de esta forma. Pone su mano y gira al lado contrario. y va a sentir que él estira todo esto. Pueden buscar estiramiento en YouTube. Eso es fácil de encontrar. Estirar especialmente al final. Estiramiento de 40, 50 segundos. Te va a soltar mucho el pectoral y te va a llevar mucho la garganta. Excelente. Muy bien. Súper. Ok. Próxima cantante es Annie. Y al estar aquí delante de ti te adoraré postrando ante ti mi corazón te adora Dios yo siempre quiero estar para adorar y contemplar Bien. En lo que lo ves puedo dar dos o tres comentarios pero quiero dejarte a ti ¿verdad? Para que tú digas qué piensas. Ok. Annie. Bueno. Miremos el hombro. Miremos la cabeza. Ahí ya está. Pero no miramos el resto del cuerpo parado. Entonces ahí es complicado y no vemos de lateral. Pero es lo mismo que está pasando. Alinear un poquito el hombro va a generar mejor que trabaje mejor la garganta. El canto. Y me inclina mire que me tensiona el hombro y me inclina la cabeza para ese lado. Doble tensión ahí. Entonces es lo que hablamos hombrito derechito cabeza derecha. Si haces el hombro para arriba desvías volvés otra vez cantás acá pero si estás constantemente en la postura te va a cobrar factura. Sí, sí, sí. No, yo he visto a veces los estudiantes cuando toman clases por Zoom porque todas mis clases son online siempre quieren estar sentados y yo no tengo problemas con que estén sentados siempre y cuando la postura la puedan mantener. Yo a veces les recomiendo y no sé me puedes dar tips también que se sienten en la punta de la silla para obligarse a tener buena postura porque si tú estás como tú dices lo cómodo no siempre es lo ideal. Buenísimo. Bueno, pero como cantante o si quieres que muestre algo me avisas. La siguiente cantante mientras doy un pequeño tip muy importante cuando estemos sentados apoyar bien las dos plantas del pie apoyar bien los pies en el suelo muy importante. ¿Y la dirección de los pies? Sí, puede ser que estén alineados un poquito hacia afuera no hay problema con eso. Ok. Buenísimo. Bueno, la próxima cantante es Chanel. ¡Gracias! 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 Subir los ojos muy importante eso cuando tengan el atril la partitura no deformar tanto la postura del cuello y no usar mal los ojos nos puede ayudar para ir equilibrando porque siempre esto cansa entonces de vez en cuando esto de vez en cuando los ojos pero sube. y una pregunta y una pregunta una pregunta que mucha gente me hizo cuando hicimos el post tú y yo que por ejemplo si tú cantas ópera o eres teatro musical o haces cualquier otro tipo ¿verdad? música pop ni se diga o sea tú ves a Beyoncé como ella se mueve por todo el escenario y todo eso ¿cómo hacemos? ¿cómo podemos mantener ese alineamiento pero aún así vernos como que es fácil? porque a veces nos piden cosas en el escenario que son difíciles como posturas así levantando el pie porque hay que actuar ¿no? hay que actuar como si no estuviéramos cantando bueno ¿qué es lo que pasa? si lo hacemos de vez en cuando no hay problema pero es que el problema la dificultad radica en que es una sumatoria llevo cinco años cantando y siempre hay como a la postura siempre hay como a la postura llego a la presentación que me tocó informarme mucho y hacer muchos gestos difíciles me cogí una contractura y un dolor entonces si lo haces de vez en cuando no pasa nada pero por eso también está el mantenimiento que le hemos de hacer al cuerpo como hacer ejercicio para cuando tengamos que hacer cosas indebidas o que cuesten no nos cobren porque si llevo una sumatoria con mantenimiento nos van a cobrar ¿es claro? ¿me hago entender? sí y que también como que la gente a veces piensa que uno pues uno ve un cantante como de alto calibre ¿verdad? una Celine Dion por ejemplo que ahora mismo ella está con todo esto que está sufriendo con esta situación ¿verdad? de la enfermedad neurológica y vemos que ella tiene un equipo entero que trabaja su cuerpo de manera holística no es solamente la voz a veces la gente se enfoca tanto en la voz la voz la voz la voz es importante pero el artista es el cuerpo entero entonces mucha práctica muchos de esos movimientos que ustedes ven que a lo mejor la persona pone el cuerpo de cierta manera lo practicó tanto lo practicó con profesionales que que pues saben usar su cuerpo bien porque lo conocen bien ¿no? a mí la técnica Alexander que podemos hablar un poquito sobre eso que está hecha para actores cantantes surgió precisamente porque Alexander estaba perdiendo su voz al hacer obras de teatro porque tenía que proyectar y estaba quedando sin voz y resolvió el problema trabajando la postura y el entrenamiento y muchas otras cosas ¿no? ¿puedes hablar un poquito sobre esa técnica? Imaginen cómo es de importante la postura que Alexander con solo la postura el cuello mejoró su problema pero lo que estamos hablando es como técnica Alexander tener buena posición buena postura lo que pasa es que estamos yendo un poco más profundo en anatomía y en interacción del cuerpo desde los pies hasta la cabeza pero todo esto es técnica Alexander o sea tener buena disposición buena respiración pero tiene que ver con la postura del cuerpo ¿no les ha pasado? a mí me ha pasado que uno a respirar profundo y como que no le da y como que tensión acá y como que como que le cuesta la respiración como que está respirando forzada y bueno la tengo que hacer a nivel abdominal y no me da no me da porque tengo tensiones y problemas entonces eso es lo que hay que hacer trabajar todo el cuerpo mira si vemos una X eso se llama síndrome superior entonces ¿qué pasa con este síndrome? eso lo descubrió un fisioterapeuta que dio esta postura muy comúnmente en las personas eso se llama sistema cruzado perdón entonces si yo estoy con la cabeza adelante hay unos músculos que se me acortan y otros que se me inhiben o sea que se van de vacaciones que no trabajan casi ese equilibrio me da la postura y me genera dolores entonces la cabeza se va para adelante y el pecho también entonces se me inhibe músculos anteriores del cuello y los músculos posteriores se me tensionan por eso hablo tanto de meter el mentón y llevar la cabeza para atrás un poquito eso y si vemos la siguiente diapositiva hay un síndrome cruzado inferior está el superior y está el inferior ¿lo ven? que me afecta la pelvis y si vemos la siguiente diapositiva de la pelvis que sale vea que está entre la hay un musculito que es como una cúpula que está entre las costillas ¿cómo se llamará el musculito? el diafragma el famoso diafragma y si ven ese otro músculo ahí a cada lado más abajito que se conecta con el diafragma ese otro musculito ¿saben cómo se llama ese músculo? la pelvis pero no sé se llama el psoas ilíaco el psoas vienes de la cadena del pelvis y se pega a la columna y se continúa con el diafragma resulta que si tengo mala línea de la pelvis el diafragma me va a sufrir y usted va a estar va a tratar de respirar bien y no le va a dar le va a costar y le va a tensionar las cuerdas vocales porque el diafragma se interconecta con pulmones con músculos para arriba y con la garganta con la tráquea y todo eso se dan cuenta que es como un dominó y lo que has dicho es muy importante porque ahora mismo hay un tren muy grande de que el diafragma no se usa para cantar que el diafragma lo dejamos en paz porque es involuntario pero como tú dices aunque no sea músculo que controlamos directamente está todo conectado o si indirectamente hay un efecto porque si yo muevo mi pelvis de edad de cierta manera voy a afectar ese alineamiento y todo se arruina ¿no? claro pero ojo que no es del todo cierto que el músculo diafragma es involuntario también es voluntario una voluntad puede hacer amnea puede alargarla puede acortarla entonces mire que es involuntario es automático pero nosotros lo volvamos voluntario pero debemos de tener en cuenta que es que hay muchas estructuras que se interconectan con el diafragma que si están como la pelvis si no tenemos buena descarga en el miembro inferior la pelvis me va a generar tensiones y a su vez el diafragma canciones de eternidad canta 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 padre hoy canta yo creo que ese visual estuvo super claro a ver con todo lo que hemos hablado cualquiera quien está pueden decir cierto pero algo que me que veo mucho encargarla la tensión en todo el cuello se dan cuenta que como que tensiona entonces no sé si hay de pronto y miremos la cabeza que está adelantada es malo pero no es malo pero ahí nos va a ir cobrando factor y nos va a ir tensionando todo esto todo lo que hemos hablado si y una pregunta eso puede causar problemas a medida que nos vamos poniendo más grandecitos o sea que cuando uno es joven muy muy joven o sea nosotros somos muy jóvenes pero más más jóvenes uno puede hacer muchas cosas que suenan bien y super y a veces nos enfocamos mucho en el sonido pero no nos fijamos en estas cosas entonces cuando llegan a estas edades después de los 40 después de los 50 es que comenzamos a ver que se comienza a menear la cabeza o háblanos de eso un poco claro el cuerpo el cuerpo va curando factura y todo va sumando tuve un golpe en la rodilla me va sumando porque el cuerpo empieza a compensar tuve la cabeza muy adelantada entonces uno ve abuelos adultos mayores con la cabeza muy adelantada vaya enderezcalos no lo endereza a nadie porque le duele menos estar así derecho pero esas personitas yo he hablado con algunos llega la tarde y están cansados tienen que ir a descansar 5 de la tarde no ya tengo que ir acostando a descansar porque estoy cansado la cabeza claro la musculatura así todos los músculos de atrás tratando de sostener la pobre cabeza y la cabeza pesa entre y el celular no está afectando a todos esa es la nueva pandemia hay que luchar contra el celular me has dejado yo misma tú estás hablando y yo estoy espérate yo me imagino que a ustedes les pasa eso también en la casa que estamos todos así como que vamos a trabajar este problema ok bien háblanos un poquito para unos consejitos para elmer elmer es complicado decirle ahí algo pero lo que hemos estado hablando aplica perfectamente para él es que eso es algo estándar para todos porque todos la cabeza nos va para adelante los hombros nos cansamos y siempre tratamos de compensar uno se descuida y ya está así entonces como que todo aplica para él para todos nos aplica y elmer es que a veces se siente como la voz pero eso ya es campo tuyo un poquito más el diafragma tener pero si en general yo creo que hay que trabajar el repertorio a veces por ejemplo All By Myself esa canción es un super reto verdad mi recomendación es que siempre que estemos empezando o que estemos trabajando nuestra voz que busquemos por lo menos canciones que están que las distancias en los intervalos son más pequeños la distancia de esos intervalos son por ejemplo y rapidito cuando dice ella dice All By Myself ve que muy amplio la distancia entre las notas a una canción que es más que me va a curar sus emociones que me va a pedir que nunca todo está bien cerca bien cerquita de la voz hablada eso sería un buen comienzo para ti elmer vocalmente pero y eso va a ayudar también porque a veces el que sea tan distante las notas si no estamos preparados físicamente para cantar esas notas pues vamos a compensar con los músculos vemos y fruncir el seño fruncir el seño cuando vamos a cantar yo lo hago yo lo hago yo soy culpable así que yo soy la primera aquí regáñame y empezamos y empezamos a saltar con la cabeza pero son manías que todos vamos cogiendo pero no es que sean malas pero hay que amortiguarlas y pulirlas perdona si te estoy llamando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque hace un instante tu respiración disculpa sé que estoy violando nuestro juramento sé que estás con alguien que no es el momento pero ya lo pido que decidete hoy quisiera decirte que hoy las tardes son laberintos y las noches me saben a puro dolor ok bien bueno todo lo que estamos hablando aplica cierto pero no lo veo pues tan la cuestión es que a veces me genera tensión en los hombros no digamos que está mal pero pensar un poquito en eso y la descarga en los pies mire que siempre está descargando peso más en un pie que en otro que está mal pero si me separa no ahí está bien al ancho de los pies pero paralelos sería mucho mejor buena descarga y de vez en cuando un pasito adelante canta y vuelve otra vez o sea es tener como una postura neutra migrar y relevor y tener una buena descarga a nivel inferior Seneida dice cuando canto si se me tensa la nuca inclusive hay personas que dicen que les da dolor de cabeza cuando cantan agudos en particular y a lo mejor verdad yo no sé no conozco ningunos artículos en particular que hablen sobre esto pero ¿conoces algo sobre ese fenómeno? pues así en cantantes no pero tiene que ver con todo lo que estamos hablando tensión aparte de posterior del cuello o en el cuello me aprietan los nervios y puede generar dolor de cabeza en mis redes fisioterapia jader en instagram tengo un video que subí yo creo que hace un año dos años no me acuerdo sobre este músculo el es leidomastoidio ojo travel y simons unos autores haciendo investigación y todo esto dicen que ese músculo genera dolor de cabeza cuando está tenso y a mí me ha tocado yo cuando lo estoy liberando el paciente me dice me está doliando la cabeza por acá puede ser eso entonces hay que mirar porque está porque está la tensión que músculos de acá me pueden dar dolor de cabeza entonces ahí les dejo ese dato excelente listo me gustaría saber porque el diafragma también es voluntario esa parte no la entendí gracias o sea es voluntario porque vos podés parar o acelerar la respiración o hacer una mea o cantar más o mejorar la conciencia ahí lo estás haciendo conscientemente y él te va a trabajar pero si vos no pensas en la respiración o en el diafragma todo el tiempo estamos respirando automáticamente claro yo creo que yo creo que es semi involuntario como que no es directo no es como una mano que tú puedes hacer así ¿verdad? pero sí tú puedes decidir como tú dices aguantar la respiración yo voy a aguantar y el diafragma se va a quedar estático y poco a poco a medida que sueltes el aire va a comenzar a subir a su posición original se va a relajar ¿no? eso es a lo que a lo que tú te refieres ¿no? bueno acá hay una pregunta de Chela yo tengo una aportación no sé yo tengo hace unos días como en el cuello la parte delantera o sea en la garganta como una tensión por momentos siento que me tire y me molesta el vocalizar o el cantar yo lo asocio a una contractura todo lo que estamos hablando es exacto está contracturado está tenso músculos puede ser desde el hombro desde el pecho que me llegan al cuello o al héroides que me generan esa tensión inclusive los órganos internos también me pueden generar esas tensiones o molestias buenísimo acá vi otra que está está chévere también que dice en el caso de Shakira que hace todo tipo de movimiento no cumplirá con todas las técnicas de postura corporal dice Xiomara ¿qué tú piensas? es lo que hablamos lo que hablamos ¿verdad? ella tiene su profesional y lo trabaja para irlo moldeando pero uno a veces no lo trabaja y hace gestos entonces me pueden cobrar factura esa es la diferencia y eso es lo que tratamos de explicarles a ustedes que a veces vemos estos performances que se ven súper naturales que la acta se tira al piso bueno yo he visto cantantes cantando cosas súper difíciles como que todos tirados al piso pero eso es un proceso de entrenamiento y de disciplina y de no son ellos nada más nosotros solamente vemos al cantante pero detrás del cantante hay un equipo entero que está trabajando con ese cantante y pues mucha gente puede decir ah pero joder yo no tengo los recursos para tener un equipo que trabaje conmigo mi postura entonces por eso es que estamos haciendo esto porque sabemos que es información valiosa y que aunque nosotros no podamos pagar ese tipo de recursos sí podemos hacer conciencia y empezar a cambiar cosas pequeñas no sé si quiere aportar algo a eso también joder pues si lo que ves es que lo entrenan y usted puede tener es como en la vida diaria yo me agaché y tuve una posición indebida para sacudir o para barrer un cierto pero ya volví a la posición pero resulta que no hago ejercicio estoy medio pegado tengo debilidad me fui a barrer en un lugar incómodo ahí me cogió la lesión pero si usted se hace mantenimiento estiramiento ejercicio no te va a coger o si te coge se te va rapidito o sea es como de mantenimiento como si usted tiene un carro y lo mete en trocha en una parte difícil si usted no hace mantenimiento ahí le sacó la mano se quedó varado pues usted le hace mantenimiento bueno le aguantó pero después un mantenimiento ese se ajustaron tal cosa de acá vuelve otra vez y ya y vuelve otra vez al juego pero si lo tenés descuidado te va a cobrar factura cuando le exijas una pregunta que yo tenía es las personas que hacen esto cuando la mandíbula se les mueve así cuando cantan especialmente cuando hacen melismas cuando mueven su voz rápido como que eso es tensión ¿no? puede ser o puede ser un tape o puede ser manía puede ser un también porque a veces o sea el movimiento de la mandíbula a veces no no tiene que ver mucho con los melismas porque es internamente pero ya son cosas que la gente hace que pronto le puede ayudar ok es bueno o malo pero tocaré revisar pero no hay problema con eso yo antes lo hacía mucho yo antes cantaba con mucho hacía los melismas y todo era pero era porque tenía mucha tensión y una vez aprendí a hacerlo sin esa tensión fue como que ah yo no necesito mover la mandíbula tanto o sea si la muevo porque si hay que no es que cantamos así de verdad tampoco es como que vamos a cantar así pero pero no tanto no tanto ok vamos a coger dos preguntitas más a ver déjame ver algo que veas por ahí que tú digas ay esto lo quiero contestar no mira porque vamos terminando que ya nos con el ojo a ver oh Ana dice a mí también me duele la cabeza a veces al terminar una canción no sé si será por algún resonador canto con la nariz a propósito sea sonido en eje no no debe ser no no por lo menos en mi lado de la la parte de la resonancia resonamos en la boca en el tracto vocal básicamente que incluye la cavidad oral la cavidad eh de la garganta la faringe y la cavidad nasal a veces para ciertas consonantes pero no no eso no eso no tiene que ver más que todo puede ser tensión de lo que estamos hablando ahorita mucha tensión en toda esta zona en la espalda alta me puede convertir un cervecito y generar dolor de cabeza o del músculo estendocleíto más tu teo o hay otros que generan dolor de cabeza entonces sería bueno que consulte a un fisioterapeuta que le revise cómo está su porque puede ser eso o está esforzando haciendo algo indebido y él asuma muchas cosas exacto y última acá hay una para el bruxismo ejercicios que se puedan hacer o masajes para el bruxismo lo mejor es buena postura de la cabeza mira cuando uno se está cuando uno duerme me pasa y me pasa mucho con los pacientes uno se acuesta y así la almohada está muy alta me acuesto boca arriba y el mento se me aleja así entonces se me abre y me empieza a generar tensiones y eso es tremendamente malo para el bruxismo porque me tensiona el bruxismo se detona mucho con es multicausal los que tienen gastritis pueden generar bruxismo mucha gente que tiene gastritis tiene un el estómago la gastritis con el bruxismo mucho estrés y poca movilidad en el cuello tensión en todo esto y entre otras con el bruxismo es bueno podemos hacer masajitos inclusive un ejercicio para el bruxismo que les puedo recomendar es cabeza alineada la voy a poner de lado se mete la puntica del dedo y esa es la posición neutra de la boca los dientes no son totalmente cerrados sino con un como un centímetro de ancho sin tocar los dientes lengua en el paladar y labios cerrados esa es la posición neutra de la boca entonces nos acostamos en esa posición y adicional se pueden poner calorcito para el bruxismo esto ayuda bastante ese videito lo tengo ahí en me encanta ese video lo tengo ahí en instagram vamos a compartir tus redes ahora no sé si lo subí por allá fue en febrero marzo no sé pero ahí está tiene dolor acá y muestro con un borradorcito con una boca por ese calorcito también una recomendación la cabeza es fundamental para todo hasta wow tremendo bueno queremos agradecer de tanto que estés con nosotros de verdad o sea esto la gente pagaría muchísimo dinero por tener un profesional como este aquí compartiendo y de verdad gracias muchas gracias por estar aquí de verdad privilegiada de todo todo lo que he aprendido hoy contigo y quería compartir sus redes para que los sigan voy a compartir su página web también donde tú estás localizado estoy ubicado en Medellín en Colombia en Colombia en estos momentos en Feria de Flores si les suena no no muy 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 famosa donde hay desfiles silleteros mostrando esculturas con flores y todo esto qué lindo qué chévere bueno algún día espero poder conocerte en persona ojalá bienvenido por acá aquí está su página web lo pueden contactar también si están por esa zona verdad y también él está en tiene sus redes sociales y él ahí miren pone muchísimas cosas muy chéveres muy con ejercicios está en Instagram en Facebook en YouTube también algo más que nos quieras contar antes de despedirnos no no que me pasó algo con un paciente el paciente conduce taxi y llegó porque tenía dolor en el hombro pero el paciente también es cantante callejero por decirlo así o sea es cantante y lo contratan como para dar conciertos en casas conciertos privados pequeños yo le hice la terapia por el dolor del hombro y al tiempito me contactó y me preguntó usted qué fue lo que me hizo yo no le hice tratamiento porque es que desde que usted me hizo tratamiento cuando canto ya no siento la garra espera y la tensión en el cuello liberar abdomen liberar pecho liberar cuello y liberar espalda y ya le mandé ejercicios para la cabeza y otros detallitos y con eso le mejoró muchísimo pues me dijo estaba asombrado sí es que sí nosotros el canto no es solamente clases de canto mi gente es es trabajamos en equipo y yo creo que el futuro del canto es ese es que de todo tengo un estudiante con un problema y yo tengo un contacto y digo joder necesito que trabaje este cantante que tiene este problema en particular lo mismo con con los fonaudiólogos lo mismo con el psicólogo o sea el cantante no es solo esto es todo es el cuerpo entero la mente el espíritu todo el canto es hermoso precisamente por eso porque es como está dentro de nosotros y no hay ningún instrumento que sea así así que eso nada queremos agradecerte tanto de verdad y nada lo siguen en las redes sociales ya lo compartí en el chat y nos mantenemos en contacto listo un abracito pues con mucho gusto gracias gracias Gracias.